Tal vez no parezcamos tal para actuar Tú vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soñé que tú eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es la paz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación solamente el amor mandará Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr Que me ames despierto dormido y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar y decirte que esto en verdad No lo había sentido jamás Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad No importa la distancia, no importa la distancia, lo que digan los vivas No importa la distancia, no importa la distancia, lo que digan los vivas No importa la distancia, no importa la clase social Solamente el amor mandará Lo único importante es besarse con sinceridad Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Yo a ti te amo de verdad Lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación No importa la distancia, 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 no importa la distancia Gracias por ver el video.